¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este tutorial ¡Hola hola chicas! Hoy vamos a estar utilizando otra vez la paleta de Lansi Y hoy pienso hacer un maquillaje en tonos verdes y amarillos Así que voy a estar empezando utilizando este amarillo de aquí Me puse este corrector en el párpado para que las sombras no duren más y también pigmenten Pueden utilizar un primer especial para sombras o un corrector cualquiera Bueno entonces voy a estar utilizando la brocha de Do Color Esta de aquí es la 07 Y voy a empezar a colocar el amarillo A toquecitos primero Y de ahí lo van difuminando poquito a poquito Ya hasta aquí Más o menos lo van a colocar a la mitad Ok lo vamos a estar llevando hacia aquí afuera Ok más o menos así Ahí ya lo dejamos Voy a utilizar este verde Ahora voy a venir y voy a estar colocando lo que es el verde niñas Ok el verde lo voy a estar concentrando bastante en la parte de aquí de profundidad abajo del hueso De esta manera Lo voy a hacer como una forma así triangular Pero Echado Así Bueno entonces ahí Quitan el exceso Y poquito a poquito Sin apretar la brocha Vamos a empezar a estar difuminando hacia arriba Para que se cree pues una sombra de transición Con el mismo color Y así Así que nos vamos a ir metiendo hacia el amarillo Para que así se unan y no se vean pues tan separados Y el maquillaje se vea más bonito Niñas voy a estar utilizando el pegamento de Jassy Voy a estar colocando un poquito de pegamento en Miren como me quedó el otro chicas Bien perdón Bueno entonces esto voy a estar colocando aquí Un poquitito O más un poquitito De la paleta de glitter de Beauty Glacier Este Voy a estar utilizando este color de aquí Con una brochita de pelos gruesitos Bueno entonces ahí voy a estar colocando el glitter Más me voy a enfocar en colocarlo aquí arriba Porque al momento que vamos a poner la pestaña Si ponemos ahí encima del glitter La pestaña pues no pega Así que tienen que dejarle por eso su campito Para solamente las pestañas Entonces venimos Vamos a estar colocando hasta aquí arriba La verdad es que este invento me quedó muy perro Hoy no sabía que hacer la verdad A veces me quedo así chica en blanco Digo que voy a hacer de maquillaje hoy día Voy a hacer Lo mismo que pensar en cocinar Así a veces no Cabezona ¿Por qué maquillaje haré para ustedes? Algo que les guste Van a coger su delineador Elija el delineador que más les guste A mí me gustan los de plumón Para delinear mejor Estos de aquí Con punta fina Este de aquí es de la marca Cezanne Lo compro aquí en la farmacia de Japón No sé si lo pueden encontrar en páginas No lo he encontrado en Amazon La verdad chicas Voy a estar guiándome del delineador que hice aquí Para que lo hice ahora no voy a poder Entonces voy a estar Lo que voy a hacer primero ¿Saben qué es? Es venir normal Solo estaba pensando hacer algo así Mira Así Primero comencé haciendo un delineado así Y terminé así Imagínense Bueno Primero voy a hacer El típico delineado de siempre Lo rellenamos Y después dije Como que voy a salir un poquito más arriba A ver qué tal me sale Y empecé así Dándole Este poquito de forma Cada vez que iba Ok Y así poco a poco Pues le di forma De esta manera Chicas Y luego lo Volví a Rellenar Y quedaría pues así Si pueden ver De esta manera Hala de ángel Es que no sé Cómo voy a poner Del título De este maquillaje Yo creo que Hala de ángel ¿Verdad? Me salió Bien fácil Delineado espada También puede ser Delineado triángulo Chicas Voy a estar utilizando El primer de Jassy Ustedes pueden utilizar Cualquier primer Que a ustedes les guste Bueno entonces Voy a estar Difuminándolo aquí Ya me puse Mi crema hidratante Utilicé la Nivea Chicas La de Un pote azul Si tienen piel grasa Piel seca Día Les recomiendo Muchísimo Vamos a poner Nuestra base Chicas Se lo difuminan Todo 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 Muy bien Voy a estar Utilizando el corrector De Otsuwo El 1 Luego Vamos a colocarnos En estas Partes De aquí Y la base Que utilicé Es esta De Roots Así que Vamonos a difuminar Poquito a poquito Todo esto Así Chicas Luego sellan Por todos lados Con polo translúcido Para que su base Y su corrector Duren más Voy a utilizar Este verde Chicas Voy a estar Colocando sombra Verde En la parte Inferior De mi ojo Y lo difuminan Muy bien Este amarillo De aquí Luego van a coger Una brochita Pequeña Y Van a estar Colocándolo Aquí En el Y lo difuminan Muy bien Chicas Utilicé Las pestañas De Beauty Kimochi Las Kiboldashes Estas de aquí Estas de aquí Son Atsuki Y puse Un poquito De negro En la parte De aquí Ya saben Por mi problema De no tener Pestañas Pero si quieren Le pueden poner Negro O si no Lo dejan Con el verde Y el amarillo Que también Estaban bonitos Así Bueno Entonces Ahora voy a poner El contorno Chicas Colocito pescadito Realmente Me encantó Este maquillaje Se mira Súper Hermoso Bueno Entonces Aquí también Un poquito Aquí en la frente Chicas Ya por fin Acabando Este look Casi Ni me demoré Nada Y se ve Súper lindo Voy a estar Utilizando El rubol De color pop Es un Meloncito Más o menos No se olviden Sonreír Y poner Voy a estar Colocándome El iluminador De color pop Este de aquí Entonces Voy a colocar Un poquitín En la nariz Luego En la parte De aquí En medio Con el mismo Iluminador Voy a pasar Y voy a colocar Creo que aquí Un poquitín Chicas Y un poquito De gluce En el lagrimal Luego Vamos a estar Colocando Un poquito De iluminador Aquí Encima Del pómulo Y aquí Y aquí Chicas Utilicé Este labial De aquí De revolución Que es Súper bonito Aguanten Dejen ver Su nombre Ahí está Este de aquí Súper lindo El color Bueno mis quimochitas Y quimochitos Espero que este look Si les haya gustado Este invento Que realmente salga Súper lindo Si les gustó Este maquillaje No se olviden De dejar sus deditos Arriba Y compartir este video También pueden activar Su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera De YouTube Les voy a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial De maquillaje Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver Este tutorial Hasta este punto Y nos vemos Hasta un siguiente Maquillaje Que será mañana ¡Suscríbete al canal!